Babalú, 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 Babalú Está pesando lo del orión, y que le hacemos a Babalú Dale diecisiete veras, pa' ponerle en coro Dame un cabo de tabaco, mañeñe, y un jarrito de agua aliente Dame un poco de dinero, mañeñe, pa' que no dé la suerte Es que yo quiero pedir, ay que mi nego me quiera Es que tengo dinero, y que no se muera Yo no hay que le pedir, a Babalú Un rico ping ponga, como tú Es que no tengo otra negra, y pa' que no se acuerda Es que yo quiero pedir, ay que mi nego me quiera Que tenga dinero, y que no se muera Yo no quiero pedir, a Babalú Es que yo quiero pedir, a Babalú Es que yo quiero pedir, a Babalú Es que yo quiero pedir, a Babalú A Babalú Es que yo quiero pedir, a Babalú Amén